Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este punto de encuentro en torno a la comunidad Pacto Verde de Vitoria-Gasteiz, una iniciativa impulsada por el Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de la cual se pretende dar a conocer la actividad y la trayectoria de las empresas alavesas en este contexto de Pacto Verde, una iniciativa precisamente que este año celebra su décimo aniversario, diez años, una década, impulsando valores, impulsando proyectos de casi 500 empresas del territorio, empeñadas en trasladar acciones en favor de la sostenibilidad y del medio ambiente, empeñadas en ser capaces de reducir el efecto negativo que su propia actividad empresarial e industrial muchas veces tiene en el medio ambiente. Y precisamente con una de esas empresas adheridas a esa comunidad Pacto Verde, estamos hoy aquí para conocer su punto de vista, su filosofía y sus acciones. En este caso nos encontramos ya en Quirolac, un comercio de referencia en la capital alavesa con 50 años de trayectoria, seis locales, entre ellos también en Zarauz y en Durango y 25 personas en plantilla. Una empresa, una empresa está profundamente comprometida con la sostenibilidad y el medio ambiente y empeñada, sobre todo empeñada, en ser capaz de trasladar que un comercio también puede mover el mundo y que un comercio, a través de sus acciones puede ser capaz de articular un mensaje para que las siguientes generaciones puedan disfrutar sin duda alguna de un planeta mejor. De eso, de eso están absolutamente convencidos y empeñados ya desde hace un tiempo en que ser capaz de hacer cosas pequeñas en lugares pequeños como este pero en el día a día y con constancia es de lo que vamos a hablar ahora en los próximos minutos con este comercio, con Quirolac, comercio como decimos de referencia en la capital alavesa. Y para eso saludamos ya y damos las gracias a Lorea Zubiourre, responsable de Quirolac. Caixo, Lorea. Caixo. Y muchísimas gracias lo primero por abrirnos las puertas de vuestra casa, que por cierto, y para romper ya el hielo, una casa, en este caso un local, este emblemático de la calle Florida, muy cerca aquí del Parque de la Florida, que ya de por sí rezuma algo. Hay una declaración de intenciones cuando uno viene aquí, ¿no? Bueno, sí, en plena pandemia llevábamos ya con un proyecto en torno a la sostenibilidad ya rumiándolo durante varios años y coincidió la remodelación y el cambio de orientación del negocio con la pandemia, precisamente, justo en plena pandemia, cuando todo el mundo estaba cerrado, nos tocó reformar todo y sí que hemos intentado trasladar todo ese mundo de sostenibilidad que dices tú, ¿no?, en cuanto a materiales, en cuanto a maderas nobles, todo reutilizado, hemos intentado colaborar, bueno, pues con empresas y comercios que tenían ciertos materiales que no se llegaban a utilizar, que estaban, bueno, pues ahí escondidos, y los hemos limpiado, los hemos recuperado y los hemos introducido en nuestra conversación. Y además habéis sido capaces de generar ahí una especie de comunidad a nivel de cliente que también se ha involucrado, ¿no?, en participar en esta reforma, ¿no? Sí, fue muy bonito que un cliente, en una conversación sin más en la tienda, surgió el proyecto, ¿no?, y cómo se involucró en decirnos, era un arquitecto y cómo tenía un material guardado de un edificio emblemático de la ciudad, y nos lo cedió, vamos, y encima ilusionado, decía, me hace mucha ilusión que este material pueda estar aquí utilizado y expuesto cara al público, ¿no? No, lo que decíamos al comienzo, ¿no?, pequeños, poca gente, ¿no?, haciendo cosas pequeñas, pero juntándolo todo y poniéndolo todo en un contexto, al final se puede empezar a generar filosofías y movimientos muy interesantes en este tema, ¿no? Estamos aquí, Lorea, para hablar de Pacto Verde, de Comunidad Pacto Verde, ¿cuál es exactamente la relación de Quirolac con esta comunidad? ¿Dónde surge o en qué contexto se produce esa conexión? Bueno, como tú bien has dicho, llevamos casi 50 años dentro del mercado, vemos un poco la tendencia y lo que está pasando, ¿no?, la forma de fabricar, la forma de trabajar de las grandes, sobre todo, marcas, ¿hacia dónde íbamos también nosotros, no?, porque al final te metes en un proceso, pues, de trabajo muy rápido, el mundo va evolucionando demasiado rápido, y, bueno, pues, nos dimos cuenta que había que parar, ¿no?, que había que darle una vuelta, entonces, bueno, pues, Pacto Verde era, pues, un apoyo y una ayuda, ¿no?, a la hora de pensar y de, bueno, pues, volvernos a colocar, ¿no?, en el comercio, con una nueva orientación y viendo qué hacen otras empresas, pues, eso es un apoyo, al final, porque es difícil ir solo. De modo que teníais ahí, si te entendemos bien, había algo ahí abajo, una sensación de que algo queríais hacer, de que algo queríais cambiar y de alguna manera se juntaron ahí los elementos, ¿no? Sí, al final el comercio te obliga a salir, te obliga a salir, a viajar, a ferias, te mueves, ¿no?, pues, ¿cuáles son las tendencias? Siempre creo que hemos sido una empresa, pues, que ha estado bastante, bueno, pues, a las últimas tendencias, marcas, que es lo que está pasando, y se estaba viendo ya que había un movimiento, ¿no?, sobre todo en marcas europeas, en el norte de Europa, bueno, pues, muy disconformes y buscando nuevas formas de trabajar, nuevas formas de producir, ¿no?, y, bueno, pues, al final, pues, te vas metiendo en ese mundo y vas viendo que nuestra obligación también era esa, ¿no? Claro, porque formáis parte, Quirola, que históricamente ha estado muy vinculado al mundo del deporte, cada vez un poco más ha ido diversificando su actividad hacia un poco de moda, pero siempre sin perder de vista ese apellido y formáis parte de una industria, la industria textil, que también es cierto que en los últimos años, en las últimas décadas, estaba entrando en una derivada peligrosa, ¿no?, quizá no es muy sabido, pero es una de las industrias más contaminantes también del planeta, con lo cual eso, de alguna manera, seguramente os removió, ¿no?, de alguna forma a la hora de dar un paso algo diferente. Es que, por un lado, está el proceso de cómo se elabora, ¿no?, qué implica elaboración de cada prenda, ¿no?, de, pues, el consumo de agua, de energía, de la mano de obra, de la forma de trabajar, ¿no?, y luego está dónde va a parar todo ese producto que compramos y que nosotros somos los primeros que compramos para ofrecer al cliente, ¿no?, y qué reutilización o dónde va a los grandes basureros que hay que no vemos. Entonces, bueno, pues, había esa inquietud por empezar a trabajar de otra forma, distintas marcas que... Por bajar ahí al barro un poco y poner un poco, digamos, a pie de calle, cosas concretas, acciones concretas, proyectos concretos que Quirolac está llevando a cabo desde unos años a esta parte en este campo. Nos decías ahora, hemos tenido, y fue una decisión arriesgada, hemos decidido renunciar a trabajar con marcas importantes o proveedores importantes que, digamos, su hoja de ruta o su trazabilidad no nos gustaba, ¿no?, que iba en contra. ¿Qué más cosas estáis haciendo aquí? A ver, bueno, hay acciones pequeñas del día a día que te obligan a hacer un trabajo un poco más sostenible, ¿no?, desde la reutilización de todo el packaging que utilizan las marcas, cartones, plásticos, ¿no?, yo qué sé, la conciencia interna de cómo nos tenemos que trasladar al trabajo pues todos los trabajadores, la huella de carbono de la empresa, ¿no?, que nos hemos inscrito al registro de la huella de carbono para... Bueno, pues ahora estamos en un proyecto de reforestación de árboles en Galicia, ¿no?, pues para contrarrestar esa huella de carbono, hay pequeñas acciones que día a día ya las tienes que meter, ¿no?, como normales, ¿no?, pero sobre todo para mí es más la dificultad, es no perder la orientación de hacia dónde vamos, con qué empresas tenemos que trabajar y cómo, qué les tenemos que exigir. Las empresas además te sorprenden cuando tú les hablas del proyecto de la aceptación y quieren estar, ¿no?, les interesa mucho. Y luego el comunicar, a mí me parece muy importante el comunicar al cliente final, ¿no?, el porqué de esta camiseta o de estas zapatillas o porqué, qué hay detrás, qué gente, porque hay mucha gente trabajando en ese proceso de fabricación con unas bases muy establecidas de sostenibilidad y hay que saber las etiquetas que hay detrás de cada producto, ¿no? ¿Y eso, Lorea, lo detectáis en el cliente? ¿La forma de comprar del cliente ha cambiado de un tiempo a esta parte? ¿La gente se preocupa mucho más por, efectivamente, mirar la etiqueta, de dónde viene este producto, de dónde vienen estas botas, de dónde viene esta camiseta? ¿Esto lo notáis en el día a día? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que la gente que... Bueno, el mundo te obliga a posicionarte, ¿no?, a todos, en un lado o en el otro. Entonces yo creo que hay gente, bueno, pues que realmente no es consciente o que, bueno, no es su preocupación hoy, pero es que la tierra nos va a obligar, nos va a quedar otra. Y ya hay gente... No tenemos, como muchas veces decís también aquí, no tenemos, no hay un planeta B. No, no, eso es la insignia de Coaf, ¿no? No hay un planeta B. Es que no nos va a quedar otra, antes o después, no nos va a quedar otra solución. Si no, el futuro que vamos a dejar va a ser un desastre. Entonces, bueno, pues yo creo que la gente, pero sí que es cierto, y sobre todo después de la pandemia, yo creo que a mucha gente nos ha servido para reflexionar también mucho, y para posicionarte yo creo que la gente agradece y le gusta que hayamos tomado esta reorientación de comercio. Hemos tenido que quitar secciones, hemos tenido que perder mercado, porque es así, ¿no? Pero bueno, pues al final hay que posicionarse. ¿Tú crees que una de las claves ya para ir terminando puede ser que la manera en que estáis haciendo las cosas, una manera diferente, es una consecuencia de que os habéis tomado esto no como una opción, que da muy bien, puede ser un concepto de greenwashing, sino como una obligación diaria? Sí, yo creo que es que, a ver, es complicado, es muy complicado porque vamos muy rápido, y a mí esta simple conversación o que hoy me estás entrevistando me obliga a parar otra vez y a volver a pensar. Tienes que ser muy consciente porque es muy difícil estar metido en este mundo de sostenibilidad a la hora de hacer toda la selección de compra y de todo, ¿no? Pero yo creo que es que no nos queda otra y, bueno, nosotros, es una ilusión. Además, trabajas con ilusión, porque trabajas con cosas que te gustan. Lo más triste es trabajar en algo que no te gusta, ¿no? Y entonces, cuando ves que hay proyectos bonitos y que hay cosas interesantes, ahora tenemos otro nuevo proyecto, ¿no? Porque luego es, bueno, pues cómo se puede reutilizar todas estas marcas, ¿no? Tenemos que reutilizar y tenemos otro proyecto un poco a futuro, ¿no? De crear un espacio de transformación de todos estos productos que ya están en el mercado de segunda mano, cómo les damos una segunda vida, ¿no? Y cómo hacemos que la gente los valore. Ya hemos hecho pequeñas acciones, pero, bueno, queremos ir un paso más allá. ¿Te atreves ya para terminar, Lorea, con una recomendación para todas aquellas empresas, comercios, pymes, grandes compañías del territorio histórico de Álava, que estén dudando en de, pero si esto para mí no es, yo que bastante hago, bastante tengo con mi día a día como para meterme en más fregados de este tipo, ¿te atreves con una recomendación hacia ellos? Bueno, yo les animaría, porque al final, ¿quién no quiere un mundo mejor? Todos estamos luchando, ¿no? Por que si el cambio climático, que si... Entonces, yo les animaría porque yo creo que es más fácil de lo que parece, lo que pasa es que los cambios pues siempre cuestan, ¿no? Nos dan miedo, pero yo creo que, y además yo creo que todos estos cambios es que al final la sociedad los aprecia, los agradece y te revierten a bien. Entonces, pues animarles a que entren en Pacto Verde, a que lo conozcan y, bueno, que entre todos hagamos un poco un trabajo mejor. Pues Lorea Zubiurre, responsable de Iquirolac, comercio icónico aquí en la capital alavesa, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de vuestra casa y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias.